Este video es auspiciado por... Un crucero Rock'n'Roll F*** ¿Qué hay Facebook, Twitter y Youtube? A pedido de todos, el programa de hoy será transmitido desde el mar de Bolivia ¿Por qué? Porque todos ustedes son unos hijos de p*** Mira, el video que vamos a ver a continuación probablemente ya lo hayas visto Porque ha estado en todos lados, así como tu hermana Pero como esto es WTF show, te tengo que mostrar todo lo que pasa en internet Y siempre lo que pasa en internet son gatos Y en este caso es un gato héroe, veamos Música Música Oh my god, este gato niña es un héroe Nunca esperas que un gato reaccione así A ellos les importa tres pepinos la vida Un acto así lo esperas de un perro, no de un gato Por eso, este video tuvo más de 10 millones de vistas Pero tampoco hay que irnos al extremo Y decir que todos los perros son malos Solo mira este video de tres perros Y dime cual es el más vivo Ok Pooow ¿Lo ves? Los perros no son malos Solo un poco lentos a veces Y generalmente el chiquito es el más vivo Así que no juzguen a los animales Lo único que necesitan es un poco de amor para no actuar como ese perro Denle un abrazo como a este Ah, que lindo Ya ves, trata bien a los animales Y te tratarán bien a ti Gente, este video es muy divertido Y se trata sobre amigos Todos los tenemos Y siempre andamos haciendo alguna tontería Así como estos amigos del novio Que van a tirar el buquete Rafa la mao Esto es lo que haríamos casi todos los hombres si tiran un buquete Pero a veces los amigos no se portan bien A veces se pueden poner un poco pesados Como mi amigo de aquí De mágico wey Es cierto Tu siempre invitas al amigo que va a causar problemas Sabes que se va a emborrachar Y le va a meter terror a tu hermana Si, todos tenemos una así Pero igual lo invitas porque son tus amigos Y en los dos casos No puedes vivir sin ellos Bueno gente, hablando de amigos Hay algunos que son unos hijos de p*** Y siempre te quieren jugar bromas pesadas Y este de aquí, de Polonia Que por ahora lo vamos a llamar Schiefersteiger Quiere asustar a su mejor amigo Con una broma en la carretera Yo voy a ir a atender ¿Y te vayas? ¿Y te vayas? No lo vamos a ver No lo vamos a ver No lo vamos a ver Hay que hacer Tema de la carretera Les voy a poner larelsa ¡Qué mire piso! ¡Ah! Le perdíme ¡Le perdíme! ¡Le perdíme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quiero estar! ¡Quiero estar! ¡Quiero estar! ¡Piso! 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 ¡Aguajo! ¡No! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué te dije? Para eso están los amigos Para joderte la vida ¿Le viste la cara? Parece que vio a Tupac en la ducha Casi lo mata de un infarto Todo bien con jugar bromas con tus amigos Pero que no se te pase la mano Las cosas pueden salir mal Y yo que él Le tiraba un manotazo In the face Gracias por ver este episodio de WTF Yo soy Monto de entrar a la página y dejar comentarios para el próximo domingo Y si te gustan los videos Dale me gusta porque me encanta como te gusta Bueno chicos Hoy día si me voy rápido No te vendo la merca de WTF Y no soy bien que todo el mes de junio Voy a estar en México Y toda la información está en la descripción de este video también Pero bueno te dejo con la pregunta de la semana La cual fue Así que dime Facebook, barco o avión WTF Si a tu casa llega la ley Te sorprenden con un porro de un metro de crack o game Si eres un borracho ¿Qué va haciendo de las suyas? Si terminas sacando el foie Frente a las patrullas Puede que te escabullas más No corras por la orilla Que te caes sino Si te prestas el video de WTF La semana pasada está acá al costado Lo puedes ver con tu mouse Y lo puedes ir a ver Muchas gracias por este video Como siempre Sígueme en todas mis redes sociales Que están acá Abajo de este video Nos vemos la próxima semana chicos Y si no lo saben Ahora lo saben Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah